Gracias, amado y amables televidentes. Voy a tratar de exponer un temita, pero previo voy a procurar presentarle al nuevo presidente de Chile, que es el más joven, quizás, después de Bukele, en Chile, que es un país que, a pesar de que tuvo una dictadura muy reciente prácticamente, esta se pudo restablecer. Y hemos tenido que reconocer que el chileno tiene una formación y una educación sobre la media, es decir, del resto, del cono sur. Y frente a nosotros, imagínense. Pero recientemente, con mucho entusiasmo, la izquierda, que no se ha sabido si es izquierda-derecha o central-izquierda, ha planteado, y a mí me llamó poderosamente la atención, el hecho de que Boris, quien en una especie de alocución pública, en una ocasión, le hacía a un psicólogo que estaban tratando de evaluar al participante o al aspirante, al cargo más importante de cualquier nación, que es ser presidente de la misma. Y encontré algo que me envía José Ramón, perdón, José Ricardo Taveras, quien es secretario de la Fuerza Nacional Progresista y es un columnista interesante, porque es abogado y con mucha experiencia pública. Y esto me gustaría compartirlo. Ok. Vamos a ver. Lo voy a hacer desde mi celular. Mire. Yo, como tú bien dices, en el año 2018 estuve internado de manera voluntaria en el Hospital Horvitz de la Universidad de Chile, que queda en independencia, con el objetivo de poder estabilizar un trastorno cesivo compulsivo, del cual fui diagnosticado cerca de los 12 años, pero que en ese momento se había vuelto no invalidante, pero sí me dificultaba ciertas actividades de la vida cotidiana, escribir, caminar, leer en particular, o pensamientos que hacían muy difícil o generaba una angustia que era una carga mayor en la cotidianidad. Estoy con tratamiento permanente, esto es una enfermedad que no se pasa, y estoy con medicamentos que pueden ser, no recuerdo el nombre exactamente en este momento, pero los puedo hacer públicos sin problemas, con cuatro dosis diarias, y monitoreado permanentemente, que me ha cambiado para bien la calidad de vida. Es decir, él tiene un trastorno emocional en el cual es tratado psicológico, es un compulsivo. Sí, maníaco compulsivo. Maníaco, algo así. Sería interesante ver cuál sería el desenvolvimiento como presidente, pero de que alcanzó la presidencia aún con esa condición, podríamos decir que le ha ayudado bastante el tratamiento. O Chile ha perdido un tanto su tratamiento para lo que es una nación con una responsabilidad de esta naturaleza. Pero, como aún ni siquiera es el presidente, porque está en el proceso que tomará posesión, pero es de esperar que sea lo que él ha dicho que será para el bien de ese país. Pero de que el joven presidente, que se visibilizó en los momentos aquellos de la plaza, de la protesta, y eso debe llamar a la reflexión a los países que como el nuestro han tenido múltiples episodios políticos y como hay que motivar, y después de ver a Luis Rodríguez que nos visitara, a que cada día más el joven se interese por la política. Ahí hay un buen ejemplo. Miren, el día de ayer nos fuimos en una discusión respecto a la basura. Yo les he dicho que he estado haciendo un recorrido muy particular identificando eso, que la frecuencia de la recogida de basura ha desmejorado y que tengo la esperanza, posterior a una reunión que participé, de que Móvil Soluciones, quien es la responsable de esa frecuencia, de esa recogida, que a pesar de que el convenio, como en otras ciudades, existen convenios de recogida de basura porque nunca ha sido suficiente el dinero que recibe el ayuntamiento para cumplir sus fines. Y que aquí sabemos, en una explicación, los costos que tiene pagar la tonelada recogida y dispuesta en un vertedero, nosotros estamos muy por debajo, donde la empresa pierde unos dos y tantos millones de pesos mensuales. Ahora, debo comprobar de que el día de ayer, el cuarto recorrido en Rivera del Jaya. Rivera del Jaya es una comunidad formada alrededor del río Jaya y que hay lugares que, por sus características, los camiones no pasan o no pueden entrar, no entran y deben buscar un lugar donde depositar la basura y a ese yo le llamo un depósito satélite. Depósito satélite porque en la dificultad de que son barriadas construidas sin ninguna planificación de vías, aceras y contenes, entonces esas comunidades transitan hacia sus respectivos hogares a pies. Entonces, cuando tú tienes eso, esos vertederos satélites deben ser recogidos. Pero la mayoría vi que tenían frente a sus casas una cantidad importante, pero por Dios, una cantidad importante frente a sus casas. Y lo que quiero significar es que ahí Móvil Soluciones debe saber que están en espera en Rivera del Jaya de que les recojan la basura, pero lo que quiero, vuelvo y repito, significar es cómo mucha gente tiene, como es debido, la basura en el frente de su casa y no ha tenido la osadía que ha tenido Manolo, la otra señora que llamó, de sacarla de ahí y llevarla a un vertedero improvisado en la libertad, que es la entrada a la ciudad por la zona norte. Nosotros tenemos que procurar reducir la mala imagen y ser pacientes en aquellos lugares que sí entra el camión, que sí pasa o sí tiene la forma de entrar para que les recojan y no hacer lo que han hecho otros que han convertido su propio entorno en un vertedero frente a su casa, las quitan. Y donde sí yo voy a atacar el ayuntamiento, ornato y limpieza, es el que debe darle seguimiento a la empresa que se comprometió a recogerla y sigo atacando al ciudadano que a pesar de que le recogen la basura, aunque con un retraso reconocido también, porque vuelvo y repito, estoy haciendo un levantamiento para provecho, en principio mío, pero con el objetivo de mejorar las condiciones porque todos estamos padeciendo de la situación. No estamos tapando el sol con un dedo, ni podría hacerlo cuando frente a mis ojos lo vemos. Ahora, el vertedero improvisado debe ser proscrito. Las comunidades deben de reducir y no reducir, eliminar. Y la Junta de Vecinos tiene que procurar empoderarse para eliminar el de la Villa Olímpica, el de la esquina del Liceo Nuevo, el de próximo al puente en la Libertad de Rivera del Jaya, en la Cristina Oceno y en los parques, sobre todo, es una inconsciencia, por más pique que usted tenga, es una falta de civismo y de responsabilidad llevarlo a un parque, en una esquina, la basura, por un retraso de tres o cuatro días o cinco días. Eso espero y desear que reflexionemos sobre el comportamiento nuestro frente a la sociedad, frente a nuestra comunidad y esperamos que el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís finalmente, junto a Móvil Soluciones, solucione el problema de la recogida de basura en la ciudad. Muchas gracias. Gracias.